Hola de vuelta a mis amigos de Gol México. Panamá necesitaba ganar para soñar con la clasificación y lo hizo. Se impuso por 3-1 ante Bolivia en el Inter-And-Encoo Stadium de Orlando por la tercera jornada del Grupo C de la Copa América gracias a los goles de Fajardo, Guerrero y Velasco. Con esta victoria, sumado a la derrota de Estados Unidos ante Uruguay, el seleccionado canalero se mete en los cuartos de final y elimina a los anfitriones. Panamá avanzó como segundo de grupo con seis unidades y ahora espera por Colombia o Brasil, que definen su grupo este martes. El delantero de la Universidad Católica de Ecuador, José Fajardo, abrió el marcador en el minuto 22, Eduardo Guerrero amplió la cuenta en el 79 y César Yanis sentenció en el 91. Los canaleros volvieron a respirar cuando en el minuto 79, Guerrero, que había ingresado a la cancha cinco minutos antes, anotó el segundo de cabeza tras una asistencia de Eric Davis. La prensa española del Chiringuito estuvo atento a este partido, destacando a la selección panameña. Escuchemos. Bernardo Bolivison, ¡ojo! ¡Hay gol de Panamá! Yanis, 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 ¡qué golazo has hecho para poner el 1-3 en el marcador y mandar a tu selección a cuartos de final! Se abrazan los canaleros en la grada porque saben que es un gol histórico que mete a Panamá en cuartos de final por primera vez en su historia. Bolivia 1-Panamá. El concurso durante práctica de todo el partido y está jugando, trotando y está siendo el mejor de la cancha. Es una cosa espectacular. Es brutal verlo. Bueno, que Panamá entrando segunda igual se termina llevando hasta el premio gordo, porque es verdad que Colombia y Brasil son muy buenas, pero si encima pasa Colombia, pues Panamá va a tener una selección que para lo que pueden ser los cruces tampoco es tan grave. Así que muy bien por Panamá, yo creo que la gran revelación junto con Venezuela de esta fase de grupos. La tranquilidad definitiva les llegó en el primer minuto adicional con un disparo de Giannis, que llevaba un minuto en la cancha y dejó colgado al arquero boliviano, mostrando una efectividad en los cambios realizados por Kristiansen. Bueno mis cracks, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en una próxima edición. Gracias.